Mega Palenque de Villa de Alárez, sábado veintitrés de febrero, será testigo de la nueva producción con que se presenta Los Plebes del Rancho, de Ariel Camacho Plebes del Rancho Los Plebes del Rancho, de Ariel Camacho Tocando todos sus éxitos con Banda Sinaloense Banda Lataya Además, de la dinastía de los jefes de jefes se presentan Los Hernández de Nuevo León Y estilo sinaloense Culiacán Sinaloa Venta de boletos enumerados en el Hotel Concierge Preventa a ciento cincuenta pesos y dos zona general En Rocha Hut, Jenny Boutique, Ticketshop.com.mx La Mejor noventa y dos punto cinco y La Bestia Grupera Sábado veintitrés de febrero, Mega Palenque de Villa de Álvarez Patrocinador oficial, El Rincón de la Villana